El cartón empezó por derecha Anderson, ahora cae en diagonal por izquierda y generalmente un jugador de buen manejo por fuera con diagonales de ruptura está haciendo daño en la defensa de la América que siempre es desguarnecida. Le va a pegar Ricaurte, es un tiro de esquina un poco más salido, tal vez a un metro o algo más. Se cobró Ibargüen, Ibargüen, levanta la puerta de Ibargüen, está solo Moreno, le toca al centro, levanta a Monzol de Gullendín. ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Independiente Medellín! ¡Miguelito! ¡Miguel Monsalve! ¡Una desatención defensiva! ¡El centro! ¡Y Diego Moreno que baja la pelota con la pierna derecha! ¡Y Monsalve de cabeza tenga papá! ¡Cómo le pegaste a esa pelota Miguelito Monsalve de cabeza al rincón! ¡Pagando queda Soto! ¡Pagando queda el arquero americano! ¡Y el roco de la montaña tiene uno! ¡Cero tiene América de Cali, Carlos! El asco se va y toca con pierna derecha por el sector izquierdo. Dejando la pelota para Andrés Sarmiento que tiene que devolverse un poco. Dejó para Sauro. La tiene el sacro central del conjunto americano. Juega de atrás Pepero para Andrés Sarmiento. Juega corto. Le vas a pegar o miedo a Andrés. Abre por el sector derecho. Le dejan la pelota otra vez para ese Eider. ¡Mena mete la pelota al centro! ¡Le pega fuerte! ¡André gol de la América! ¡Gol de América! ¡Pasión de un pueblo! ¡Tanto del agua al cántaro que este por fin se rompe! ¡El viejo adagio que se aplica por Andrés Sarmiento! ¡Era su tercera llegada con probabilidad de gol! ¡Y aquí la mete! ¡Tenga papá! ¡Ahí está el empate de la Mechita! ¡El empate del equipo rojo de la capital deportiva de América! ¡Medellín tiene uno! ¡La pasión de un pueblo tiene uno! ¡Carros Antonio Farid! Verá si es para amarilla o no. Si el punto de contacto y la intensidad es suficiente. Pero es para penal. Penal. Y no la fue a ver. Con certeza le dijeron en el bar. No necesita verla a mí. No, no es que no necesita verla. Penalty. Hágale. Es una de esas acciones que se le escapan a los árbitros. Miren, ahí está. Él tendría que haberla visto. Es un penalty clarito. Y él está en la visión de la jugada. Es un pecado del árbitro. Es más pita la falta. Claro, es un penalty. Ya después tiene que mirar lo disciplinario. Zona de contacto y la intensidad. Para determinar la medida disciplinaria. O la roja o la amarilla. Ahí tarjeta. ¿Qué hay tarjeta? Amarilla. Ve, lo vi con esa roja en la mano. Es que él la sacó primero porque se equivocó. Pero después dijo, perdón, es amarilla. Amarilla para Kevin. Para Kevin Andrade, Javi. Sí, para Kevin. Bueno. Tercer gol del Junior. Tercer gol del Junior, señores. Otro gol de Carlos Baca. Están felicitando a Carlos Baca. Un final de temporada para Carlitos Baca. Los mismos errores defensivos que ha tenido el Tolima en los últimos partidos. Y el estadio. Y ahí está Ricorte. Hablando con Cardona. Vamos a... Le va a pegar Ricorte a esa pelota, creo. Porque es el que tiene la pelota en su... Ahí está. Andrés Ricorte. Qué bien jugado el papá, ¿lo recuerda? Sí, claro. Carlos Calito Ricorte. Buen Nacional, buena América también en selección. Tenemos el gol de Carlos Baca. Buen gol. Con mucha fuerza. Bueno. Aquí en el Atanasio se va a cobrar pena máxima, señores. Tenemos feria de goles en esta última jornada. De los cuadrangulares. Y de este cuadrangular, cuadrangular B. Cuadrangular A, perdón. Ah, no, este es el B. Este es el B. Bueno. Bueno, en última estancia. Quiñones. No sé qué era Ricorte que tenía el balón en los brazos. Seguramente es que la señal vino de allá del técnico. Deiner, Quiñones. Pierra zurda para Quiñones. Atento Soto. El arquero de la América. Portería Norte del Atanasio. Le va a pegar Deiner, Quiñones. Pierra zurda. Gol del poderoso. Gol. Gol del poderoso. Deportivo Independiente Medellín. Deiner. Pena máxima. Con prácticas equivocadas Soto, el arquero americano. Y una pena máxima que aumenta la cuenta del Atanasio, señoras y señores. Se aumenta la cuenta del Atanasio. Se abrazan en el banco del rojo de la montaña. Dos tiene el Medellín. Uno tiene el América en el Atanasio. Carlos Antonio Farid.